Aún no entiendo cómo ni por qué Esta magia que en mi veo nacer Esa luz, ese milagro al fin Todo lo que yo buscaba y que No llegaba, no encontraba Mientras mi pecho se secaba Con lágrimas mi llanto ahogaba Mientras mi fe se terminaba Tú, solamente tú Ese ser de luz Ese ángel que cura mis heridas Tú, solamente tú Quien me reinventó La llave que buscaba Desaparecida Tú, solamente tú Tú, ese ser de luz Ese ángel que cura mis heridas Tú, solamente tú Enviada por Dios La llave que buscaba La llave que buscaba Mi ser de luz Mi ser de luz Mi ser de luz Mi milagro